Y entre otras informaciones, los coadministradores del municipio de Arauca desconocen sobre el cronograma y programación de las fiestas de Santa Bárbara de Arauca. La próxima semana pasará a control político el director de Cultura Municipal. Noticia La Lupa Araucana quiso conocer la reacción de algunos concejales del municipio capital sobre la fiesta de Santa Bárbara de Arauca, pero más de uno no sabe absolutamente nada de estas festividades. No conozco nada, estoy pendiente desde la Administración Municipal que haga llegar al Consejo Municipal una información sobre las actividades que se van a desarrollar a partir del 4 al 8 de diciembre. No tenemos conocimiento de nada en estos momentos. El concejal de Arauca, Óscar Franco, manifestó que fue citado a un debate de control político al director de Cultura Municipal por las fiestas de Arauca. En este momento, la próxima semana, hemos invitado y citado al director de Cultura, al director, al señor Alfonso, para que nos explique acerca de cómo es el trabajo que se va a hacer en las fiestas. Hoy solamente escucho en la radio que se va a hacer un homenaje a Juan Farfán, que va a haber una participación por parte de los folcloristas araucanos, que tenemos toda la invitación de todo lo que es la parte regional en nuestra cultura llanera. Esperemos que la otra semana el señor Alfonso nos dé más ilustración acerca de ella y con mucho gusto, Carlos, estaremos explicando a la sociedad qué es lo que se va a hacer en las fiestas de Arauca en este cierre de año y cierre de gobierno. Para el presidente del Consejo Municipal de Arauca, Daniel Rodríguez, desconoce la organización de las fiestas patronales de Arauca. Y la verdad, pues, tengo que ser responsable. La administración municipal, en cabeza de la Secretaría Parte Cultural, no nos ha notificado ni nos ha socializado cómo va a ser el proyecto o cómo va a ser la fiesta de nuestro municipio de Arauca. La verdad sé que por diferentes medios radiales he oído que la suma de gastar en esta fiesta son más de 600 millones de pesos, el cual me gustaría, pues, que ya que está citado para el día 25 de noviembre a un control político, la dirección prácticamente de la oficina de cultura, pues, que nos explique al Consejo en pleno cómo van a ser estas fiestas de Arauca. Y a ver, tratar de corregir algunos comentarios que hay dentro de, pues, dentro de los mismos medios y dentro de la misma calle de los ciudadanos que, pues, que quieren manifestar que las fiestas no son las mejores. Otro de los concejales consultado fue Dani Linares sobre las fiestas de Arauca, pero aseguró que también desconoce de este importante evento. Esto, la verdad, pues, como concejal, conozco lo mismo que conoce todo el pueblo de Arauca, lo que salió por redes sociales, pero en sí no conozco nada. Aquí la administración municipal no ha traído ninguna, formalmente, ninguna información que nos diga qué van a hacer con las fiestas del municipio de Arauca. Por primera vez en la historia de las fiestas de Arauca tendrán una gran participación artistas araucanos. Full Tati Saez. No, de las fiestas de Arauca, pues, yo conozco es que las fiestas van para adelante, que las están organizando muy bien, que muchos artistas araucanos que le dieron la oportunidad a muchos, nos dieron la oportunidad a muchos artistas araucanos como, como, no como todos los tiempos que no le dan el apoyo al artista araucano. Ahorita sí, este alcalde Benjamín Solcadagüey, alcalde de Arauca, pues, sí creyó y pensó en los araucanos, en los artistas araucanos. Por el momento solo se conoce de las fiestas de Arauca. Es una programación en las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Arauca.